Para él ha sido una experiencia muy hermosa de cariño. Con estas palabras definió el cardenal nicaragüense Leopoldo Brené Solorzanó su nombramiento como purpurado. Dice que se sintió algo inquieto al recibir la noticia, pero que el ejemplo de Francisco le ayuda. Yo verdaderamente, después de que se me comunicó esta decisión del Santo Padre, yo estaba muy nervioso porque no sabía cómo iba a ser el desarrollo de una vida como cardenal. Sin embargo, creo que el Santo Padre nos ha mostrado cómo tenemos que vivirla siempre, con la sencillez, teniendo ese espíritu de pastor, como él nos dice, ir delante, ir en medio, o ir atrás. Y creo que llevar toda una vida sencilla. El cardenal Brené Solorzanó participó en 2007 en la famosa conferencia de Aparecida. Señala ese momento como un punto de inflexión para la Iglesia en América Latina, un nuevo impulso misionero. Creo que en algún momento, por X o Y motivos, nos hemos ido como instalando. Sin embargo, por eso digo yo, en el 2007 el Espíritu Santo dio un zarandeo a la Iglesia en América Latina. Y creo que hoy, ese mismo espíritu que ha traído al Papa Francisco aquí, porque él, como el cardenal Mario, fue encargado de coordinar la elaboración del documento. Y creo que hoy esa experiencia de América se está proyectando a todo el mundo. El purpurado es el segundo cardenal que ha tenido Nicaragua en su historia. El primero fue Miguel Obando Ibravo. El cardenal se mostró muy emocionado con la presencia de Benedicto XVI en la ceremonia y recordó una simpática anécdota personal con él. Y una anécdota muy bonita, pues que cuando me impuso el palio, yo le dije, Santidad, le pido que ore por mí, ya que voy a sustituir al cardenal Obando, que tenía 35 años de ser arzobispo de Managua. Y yo le dije, es muy difícil ir a sustituir a un arzobispo con 35 años de labor y además cardenal. Entonces el Santo Padre me puso las manos sobre los hombros en ese momento, el Papa Benedicto, me dijo, no te preocupes, que lo mismo me está pasando a mí. El día del consistorio, el nuevo purpurado nicaragüense estuvo acompañado por su madre y sus hermanas, aunque estuvieron a punto de perderse la ceremonia por dificultades con sus vuelos. Al final, familia y allegados pudieron arropar con su presencia al nuevo cardenal centroamericano.